Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura No dudaba, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Dime algo que nunca te has animado a decirme Chafle Que nunca me he animado a decirte Es que voy a hacer la de Sebas En serio que no No hay nada en estos momentos Que yo diga, sabes que no te he dicho esto En estos momentos Que me gustaría decirte más adelante Hay muchas cosas pero esa no es la pregunta Así que eso no te voy a responder Ok Pero he tenido la libertad para decirte Todo sea bueno o sea malo Ok Tú 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 Menciona lo que has aprendido De la persona que está al frente tuyo O sea, moi Yo he aprendido tantas cosas Pero Las que más rescato Que he aprendido de ti Es Orar antes de Comer Agradecer He aprendido de ti A tener paciencia Claro porque eso se aprende Con la persona que tienes He aprendido de ti Que cuando quieres hacer algo Tienes que hacerlo bien Porque te he visto que cuando Quieres meterte en algún proyecto laboral O personal Siempre te gusta hacer todo bien Y siempre das el 100% de ti Y eso he aprendido de ti He aprendido de ti A expresar un poco más mi cariño ¿Sí? Sí Wow Ya no la veía venir Sí Y He aprendido bastantes cosas bonitas Pero esas son las que más rescato Gracias Te toca Si no volvieras a verme Nunca más ¿Qué es lo que más extrañarías? Es tu compañía Tu compañía es la que más valoro Eres una compañera idónea Para todo Para divertirse Para pasar momentos difíciles Para dormir Pero eres una muy buena compañera Y eso es lo que más extrañaría Así que eliminemos eso Para que no pase Me toca Si pudieras enumerar mis cosas buenas ¿Cuáles serían? Es un poco parecida a la anterior Pero bueno A ver Pero vamos a ver como de tus rasgos De tu personalidad Tus cosas buenas Que eres súper atento Lo que dice mi mamá siempre No vale porque ya la copiaste No, en serio Sí valoro eso Que eres súper atento Nunca había estado con un hombre Que me abra la puerta del carro Y tú lo haces siempre conmigo Aprendan chicos Otra cosa que enumeraría de ti es Ese don de dar Que tienes No, nada material Sino que cualquier cosa que escuchas De mi boca Que sale Así sea Tengo frío Haces lo que sea Por O protegerme O cubrirme O darme lo que yo necesito Y Y eso yo lo valoro muchísimo Y nada tiene que ver con lo material Todo tiene que ver con Lo sentimental Lo que no tiene ningún precio Otra cosa que enumero de ti Es Esa capacidad que tienes Para no hablar mal de la gente Y no chismear Porque Tengo que ir a buscar a Henry Para chismear Porque contigo no puedo Lo peor es que quiero meterme En esas conversaciones Pero tampoco puedo Porque quiero agregar algo A la conversación Exacto Y a veces yo quiero decirte un chisme Y te lo digo Y me siento mal Porque tú solo me dices Ah, ya Y es como Chutico ¿Por qué le conté? Si él no chismea Y eso Es súper bueno Porque No hablas mal de nadie Y no te metes en la vida de nadie Y eso me gusta Y sé que muchas O sea Sé que pocas personas conocen eso Porque a veces la gente se confunde un poco Otra cosa que valoro de ti Es que tú practicas lo que predicas Y todo lo que dices Eres Eso eres Y esas cosas valoro de ti Y ves que no era la misma pregunta Que la anterior ¿Qué me hace irreemplazable? ¿Qué te hace irreemplazable? Hay, son muchas cualidades Las que te hacen irreemplazable Pero la que yo más Podría destacar Es tu serenidad Tu tranquilidad Para hacer las cosas Para ver las cosas Tu paz Tu capacidad Tu capacidad De darle la vuelta a la página Y no hacerte problemas Por detalles Los humanos Y yo soy uno de los primeros A veces nos hacemos Problemas por pequeñas cosas Y tú no O sea Tú en ese momento Ok, tienes el problema Lo hablas un minuto Y al segundo minuto Estás como que si nada pasó Y eso Eso no se encuentra muy fácil En las personas Esa capacidad Esa capacidad de De alivianar Todo momento De estrés Y tu corazón Eso va de la mano De tu corazón Eso es lo que te hace Irreemplazable Tu buen corazón Tus buenos sentimientos Nunca Tratar de lastimar Ni Nunca Herir Así sea Sin intención Siempre buscas Que todos Todos estén bien Que todos se sientan bien Y muchos más detalles Que me llevaría Me llevaría todo este día Para decir Que te haría irreemplazable Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de palabras Versos Que mande volando al cielo